¿Por qué la gente está ahí como en paravalanche y no se está sentada? Puede sentarse o puede acostarse. No, ¿por qué Gary Cooper en Tokio? Pero, no, suena lindo. No, Gary Cooper hizo una película que cuando Pancho nos invita no sabíamos que podíamos poner obra y demás y yo me confundí y ese día falté y no me acuerdo que... Entonces trajimos una obra que es... Gary Cooper está muy enamorado de la protagonista del balantial, no sé si leyeron el libro de Miran, un librazo, y lo que tratamos de hacer es como que el tipo se confunde y dice no, esta mina me encanta, la amo y me voy a la guerra. Se va a la guerra, tiene un quilombo de novela, después vuelve con Audrey Hepburn, tiene un amorío, pero tampoco funciona y vuelve de nuevo con ella porque era el amor de su vida. Finalmente es una historia de amor. Me encantan las historias de amor porque un tipo está acá, una tipa está acá, no sé cómo es la coincidencia, parece una boludez, pero toda la historia de una historia de amor tiene que ver con dos personas y va a pasar siempre lo mismo, pero sin embargo todas las novelas que leímos, todas las películas que vimos, siempre nos salimos como enamorados y creo que el principio de la evolución de los seres que estamos acá tiene que ver con una historia de amor, es decir, todos fuimos concebidos bajo un instante, una noche de luna llena de nuestros padres y demás. Entonces un poco es relacionar la arquitectura, el amor y vale todo, la puta madre. Bueno, esas fueron las palabras preliminares. La obra y lo que vamos a pasar como imágenes, ¿vieron las de Tarantino que dicen, uh, mirá la angustia del estilo que no tiene un carajo que ver con las imágenes? Bueno, esto es más o menos así, pero ustedes van a armar la historia de amor, la banda del sonido y bueno, el que quiera venir a cantar también después puede hacerlo porque es una obra que la ensayamos por primera vez en nuestra vida un poco y bueno, creo que sale igual, pero es algo así. Bueno, ya está. ¿Pueden bajar un poco más para que se vea más la película? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no Organize anyone's right To the limit of my life No, no, no No, no, no 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 I am here to say that I do not recognize anyone's right to one minute of my life Nor to any part of my energy nor to any achievement of mine No matter who makes the claim My terms are a man's right to exist for his own sake No 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 ¡Gracias! 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 Gracias.